muy buenas amigos menuda hostia mandado por cambiar el aceite 300 euros a ver si enfoca lo veis bueno como sabéis yo siempre esta furgoneta donde estoy ahora siempre y todas las que he tenido las llevo a la casa hacer la revisión bueno la otra vez ya os enseñé la factura que fue un cambio de aceite y filtro y neumáticos y no sé por cuánto salió la broma pero bueno en este caso ha sido una revisión completa con filtro de aceite filtro de aire filtro de gasoil y luego pues bueno te revisan todo te miran si que cambian las pastillas que si el agua del del limpia para brisas bueno esas cosas y bueno pues aquí tenemos la factura desglosada y bueno en este caso siempre que compro las furgonetas en este caso es la opel no y lo bueno es que los sábados trabaja entonces el viernes a la tarde a última hora después de trabajar pues bueno ahora os enseño la factura mientras pues bueno os pongo un poquito que veis el entorno y yo los viernes a la tarde a última hora dejo allí la furgoneta y luego el sábado a eso de las 12 12 y media voy con la moto meto la moto en la furgoneta y la traigo y bueno y pues tengo ahí el libro de revisiones con todas las revisiones bueno aquí está el ticket aquí tengo todos los tickets de los cambios a aceite anteriores y bueno la cosa es que siempre he llevado a la casa nunca he tenido ningún problema sí que puede ser más caro pero al final pues bueno según en qué cosas pues a veces en la casa se ahorra y a veces pues te dejas el dinerito como este caso entonces bueno pues son 300 euros es bastante dinero y es una revisión completa vale esta es la que se hace pues cada más o menos 80 mil o 120 mil kilómetros supuestamente a esta furgoneta se le cambia el aceite cada 40 mil kilómetros pero a mí me parece mucho y suelo cambiarlo pues a los 25 mil 20 mil a veces incluso 30 mil depende y creo que esta vez me he pasado de 30 mil porque no he podido llevarla antes la quería haber llevado antes de navidades pero por unas cosas y por otras pues se ha alargado la cosa porque he tenido los fines de semana ocupados entonces pues bueno vamos a ver aquí un poquito la factura y como veis pues bueno en mano de obra hora y media ahí lo tenéis a 50 euros la hora tened en cuenta que es la opel me hacen un 20% de descuento bueno en este caso por comprar la furgoneta la primera revisión me la hicieron gratis o sea el primer cambio de aceite a los 30 mil o 25 mil o no me acuerdo y yo hablé con ellos pues eso que que si me hacían un precio me hacen un descuento pues yo les iba a llevar la furgoneta allí aún y todo es mucho pero bueno quieras que no pues aquí lo tenéis sustituirá aceite no sé qué presiones líquidos de literatura una hora y media a 50 euros con un 20% de descuento pues se queda en 60 euros la mano de obra de cambiar el aceite y los tres filtros tened en cuenta que hay que desmontar toda la calandra de abajo y que no hay un hueco para poder acceder bueno tenemos el filtro de aceite que vale 17 euros con 95 no es muy caro porque creo que en esta furgoneta es de cartucho bueno con su 10% de descuento 16 euros elemento f será elemento filtrante que será el filtro de aire supongo no lo sé así que 44 euros 10 euros de descuento 40 luego juego de f que no sé ni lo que es pero bueno me imagino que será el juego con completo del filtro del gasoil que sé todavía yo no se lo había cambiado a la furgoneta o si igual se lo con 60 mil o 70 mil pues nada lo mismo 41 euros y luego el aceite aquí viene la broma que esta furgoneta lleva 8 litros no como vuestros coches que con 4 litros ya se han llenado esta lleva el doble y eso que es una 2200 pero bueno 8 litros el litro a precio de oro ahí está la referencia yo no sé si en pero siempre cobran el aceite a este precio o me lo han inflado para luego hacerme el descuento pero bueno 8 litros a 19 40 con el 40 por ciento de descuento casi a mitad de precio 93 euros a todo esto y luego claro hay que sumar el iva y luego pues nada el limpiador bueno te echan el líquido este de limpia cristales y aquí está y la otra vez lo que sobró me lo dieron espero un momento que os lo enseño creo que tengo por aquí el bote pues nada la otra vez lo tenía casi lleno hasta arriba y nada echaron un chorro y estaba lleno y bueno dije me dijeron mira pues te regalamos el bote y ya está lo tengo aquí desde la otra vez y todavía pues no he rellenado me lo han rellenado ellos pues con otro bote bueno ya sé que llevo las manos sucias pero es que estoy con los frenos de la bmw que estaba ahí a mediodía dale que te pego que si la bomba de freno que si los latiguillos que si las pinzas estoy ahí dale que te pego bueno a lo que vamos total total vamos a ver total bruto ahí lo tenéis 338 supuestamente me hacen un descuento de 87 euros más el iva más una cosa más otra pues ahí lo tenéis 300 euros como sabéis yo soy autónomo y el iva me lo deduzco o sea que se me quedaría en unos 250 euros la revisión de la furgoneta yo entiendo que los talleres de multimarca talleres de barrio talleres amiguetes pues puede salir más barato vale pero ya os digo el sábado trabajan buena atención recambio original y el libro sellado siempre la opel luego cuando yo voy a vender la furgoneta pues ahora por ejemplo tiene 140 y pico mil kilómetros no pues cuando tenga 200 y pico pues la venderé y la verdad que cuando tú a alguien le dices que has llevado la furgoneta siempre a la casa pues le da una garantía y además está el registro de los kilómetros en la opel entonces da una buena garantía al que la va a comprar no quiere decir que la casa haga las cosas bien o mal o lo que sea porque chapuceros hay en todos los lados no pero bueno a mí me da una confianza al comprador también le da mucha confianza y yo creo que cuando tú vas a vender un vehículo que tiene 45 años con todo el historial de la casa creo que cuando lo vas a vender puedes pedir por él pues 500 euros o mil euros más que si lo hubieses llevado a un taller de barrio o si hubieses hecho tú la revisión bueno ahora estoy pensando que tengo un amigo paco que tiene una empresa que se dedica a vender aceites y filtros y un poco de todo no que es lubricantes web y a lo mejor la siguiente revisión la voy a hacer yo como sabéis pues oye yo he montado motores bueno hago todo tipo de reparaciones entonces lo que tendría que hacer es alquilar un box en algún sitio que aquí no hay pero hay en astigarraga así que lo que tendría que hacer es alquilar un box y luego pues eso cambiar a ver que viene aquí un colega perdonar que he tenido que cortar porque ha pasado un amigo y me acaba de invitar a una sidrería que paga él y que me debe otra también dice bueno le hice un favor en su día ya está amigos así ya se pueden tener josecho aquí de orio pues nada día 20 sidrería gratis bueno pues lo que os decía tendría que alquilar un elevador tendría que ir con la furgoneta herramienta tengo y pues nada en el siguiente vídeo en la siguiente revisión si puedo voy a comprar el aceite a mi amigo paco en lubricantes web punto es o puntocom no punto es que tiene el aceite original opel que lo vende comprar el filtro de aceite y listo y vamos a ver por cuánto me sale hombre sería pues mucho menos que esto sería aceite y filtro de aceite nada más así que en el próximo vídeo ya os enseñaré y bueno pues sí que es caro pues sí ya lo sé pero bueno al final cada uno se gana se gasta el dinero donde quiere no y lo que ahorro en otras cosas pues me lo puedo gastar en otras como sabéis pues he hecho gaso y leneroski que me ahorro en cada depósito pues ya os he hecho unos cuantos vídeos que a lo mejor me puedo ahorrar unos 16 euros cada banda un un dacia daxter en venta joder la verdad que es el primer dacia que ve en venta están saliendo tan buenos que la gente o sea no se los quita es una pasada pues esto está bonito así color marrón metalizado muy chulo muy chulo así se llega a ver el teléfono por si queréis llamar y no se ve lo que no sé si será el 4x4 o el tracción delantera pero bueno pues eso que para el siguiente vídeo voy a hacer yo la revisión y en zaraud no hay box de estos para para hacer los cambios de aceite así que tendré que buscarme la vida os enseñaré cómo se cambia el aceite y el filtro y ya está el del aire está tirado el del aire normalmente lleva cuatro tornillos una tapa que se levanta por arriba y ya está el más problemático es el del gasoil que si es de cartucho y tal y cual lleva unas gomas y tal luego hay que cebar y luego el del aceite también creo que es de cartucho que además incluso lleva como una especie de radiador de agua para que no se caliente mucho el aceite y vaya más refrigerado así que bueno qué no sé si me dejo algo por el camino pues eso que ahora al final del vídeo os voy a poner que os suscribáis a este canal al recadista que ya somos casi 200.000 sois y luego aquí unos vídeos aleatorios y en uno de los vídeos os pondré el penúltimo vídeo que hice de la revisión así que bueno amigos hasta el próximo vídeo like y suscribiros agur adiós